Hoy voy a darte la solución definitiva para que tu perro deje de ladrar cuando suena el timbre de tu casa. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. En la descripción del vídeo te dejo acceso a un vídeo oculto donde te explico las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso y por las que tu perro muestra problemas de comportamiento. Y ahora, ¡vamos con el vídeo! Antes de empezar con las técnicas, necesito que entiendas por qué ladra cuando oí el timbre y cómo lo ha aprendido. Básicamente, se trae a un proceso asociativo. Lo más probable es que a tu perro no le gusten o le incomoden las visitas y asociado que cuando suena el timbre aparece una visita que no le gusta. Esto es un aprendizaje que se sustenta en el condicionamiento clásico de Pauloff, que es uno de los mecanismos o procesos por los que aprendemos tanto perros como humanos. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que tuvo una gran influencia en el conductismo, un enfoque sistémico en psicología que surgió en el siglo XIX y que asume que muchos comportamientos son productos de una asociación. Iván Pauloff fue un psicólogo ruso, un fisiólogo ruso, perdón, muy conocido por sus experimentos con perros que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. Pauloff ganó el premio Nobel en 1904 de fisiología y de medicina por sus experimentos con perros. El experimento del perro y de la campana de Pauloff es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Pauloff hacía sonar una campana que era un estímulo neutro sin significado y después le entregaba al perro su ración de comida. El sonido de la campana al principio es un estímulo neutro sin respuesta, lo que es el timbre de tu casa cuando aún no está asociado a la visita. La campana más la posterior entrega de la comida daba igual a una respuesta lógica de salivación que vamos a llamar respuesta incondicionada, que es lo mismo que cuando llaman al timbre en tu casa, abres la puerta y aparece la visita que no le gusta a tu perro y él ladra. Por último, la campana pasa a ser un estímulo condicionado que cuando suena hace salivar y la salivación pasa a ser una respuesta condicionada. Esta respuesta condicionada es involuntaria y el perro no puede controlarla. Vamos, son los ladridos incontrolables cuando tu perro oye el timbre. Ahora que ya conoces el proceso por el que tu perro ha aprendido a ladrar al timbre, voy a explicarte el proceso que deberías seguir para conseguir una nueva respuesta condicionada que no sea ladrar cuando suena el timbre. Puedes utilizar la cama de tu perro, pero tendrás mejores resultados e irás mucho más rápido si utilizas una jaula educativa o un transportín. Si no sabes cómo utilizar la jaula educativa o el transportín o a tu perro no le gusta, arriba en la tarjeta te dejo un vídeo donde te explico cómo tienes que hacer para que tu perro ame la jaula y el transportín. Pero no vayas todavía, espérate a acabar este tutorial. Paso número 1. Desconecta el timbre de tu casa y por un tiempo te tendrán que llamar por teléfono para entrar. Paso número 2. Crea una nueva asociación sobre el timbre. Paso número 3. Pon comida en la jaula y haz sonar el timbre. Paso número 4. Pon comida en la jaula, haz sonar el timbre y enséñale a permanecer tranquilo mientras juega o muerde algo súper favorito. Paso número 5. Hazlo salir e inicia un nuevo proceso para crear una asociación positiva con las visitas. Paso número 5. Hazlo salir e inicia un nuevo proceso para crear una asociación positiva con las visitas. Hola, ¿qué tal? Buenas pasadas. Ok. 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 Hola. Vale, muy bien. Todo esto se trata de un proceso bastante complejo que puede llevarte varios meses. En mi Escola Online puedes ampliar la información de este vídeo y puedes seguir un programa bien estructurado para poder controlar la agresividad y la reactividad de tu perro. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas visitarla. También arriba en la tarjeta. Y ahora me gustaría que me explicases qué problema tienes con tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo y me servirá para hacer nuevos vídeos. Acuérdate que abajo en la descripción te dejo el vídeo oculto donde te explico los tres motivos por los que tu perro no te está haciendo caso y por los que tu perro está mostrando problemas de comportamiento. También te hablo de sus soluciones. Dame un like si te ha gustado el vídeo y compártelo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!